Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy El video de hoy quiero compartirles a este excelente exchange llamado Finandy Es una plataforma profesional para el trading automático, manual, perdón El trading manual y algorítmico de criptomonedas Ya dentro de poco va a ser automático Están en la fase de implementación de los bots para hacerlo automático Por ahora está funcionando de manera manual Está desarrollado por TradingView y con la interacción de la API de Binance Entonces para los que ya tienen cuenta con Binance Y saben algo de los movimientos de TradingView Esto les va a servir de mucha ayuda por el momento, es gratuito Entonces que mejor que poder trabajar al gratin Algunas cifras importantes de este exchange Es que tiene más de 40.000 traders Mueve un volumen de 70 millones de dólares Alrededor de cada 24 horas Más de 150.000 ofertas en 24 horas Y llevan más de 700 días en línea Entonces no es un aparecido, no es un novato en el ecosistema Quiero mostrarles así muy rápidamente lo que sirve, lo que hace Para lo que sirve y lo que hace Está bien interesante Tiene unas funcionalidades que no había visto en ninguna otra plataforma Por eso lo llaman aquí o lo denominan La navaja suiza para el trading manual Imagínense esa expresión Los que ya hayan tenido en sus manos una navaja suiza Y hayan visto lo que hace Van a entender esta expresión Permite colocar automáticamente los Take Profit y los Stop Loss Podemos colocar Stop Loss de seguimiento Hacer grillas de órdenes Y órdenes virtuales y otros Entonces aquí se puede leer más acerca de esto Ya dentro de poco van a estar las señales activas Cómo se crean las señales Cómo se conectan a TradingView Cómo obtener ganancias 24.7 Cómo podemos hacer Copy Trading Siguiendo a los mejores del mercado Y estos son los bots de los que les hablé hace un momento Que van a entrar para 2023 Y va a ser bien interesante Porque la plataforma me ha sorprendido gratamente Y me ha servido como un coayudante Para lo que estoy haciendo con el Arby Bot Porque me ayuda a determinar los mejores pares nuevos Que puedo incluir en el Arby Bot De una manera mucho más eficiente Que directamente en la misma página de Binance Estas son las características principales El Exchange de Finandi Permite trabajar Spot y Futuros Es totalmente gratis Los bots van a estar para 2023 O es muy posible que en diciembre Podamos ya tenerlos en funcionamiento Tenemos las señales de TradingView Tenemos el canal de TradingView La terminal y el Copy Trading Aquí ya podemos empezar Con el API de Binance Se puede trabajar Spot, Merging y Futuros Es gratis Los bots también próximamente No hay Copy Trading Pero si están las señales Y la terminal de TradingView Y para los que siguen el canal Saben que yo soy un fanático también de OKEX De hecho lo tengo funcionando en el Arby Bot También próximamente va a estar OKEX De manera gratuita Y con lo mismo que tiene Binance Entonces aquí ustedes pueden ver Más información acerca de las señales De cómo funciona el Copy Trading Cómo se integra la API de Binance y OKEX Cuáles son los principales indicadores Que utiliza de TradingView Cómo crear una conexión HOG en Finan Finandi Explica el paso a paso Aquí podemos ver toda la información De los seguimientos de los resultados La comunidad de Telegram Tiene una comunidad bastante fuerte en Telegram Aquí encontramos todo el manual El manual de usuario Está desde cómo funciona la interfaz Cómo se crean Cuáles son las partes que componen el Backoffice Cuando entran los bots Cómo van a funcionar Cómo funcionan las señales de TradingView Los reportes Cómo funciona una orden de SA Entonces está bastante Bastante bien construido Para que lo miren Este es el White Paper Con el cual ustedes pueden ver Completa la información del Exchange Pueden ver el Roadmap Como les decía aquí Para finales de 2022 Se tiene presupuestado La entrada de los bots Pero es muy posible Que entre o a finales de este año O a comienzos Entonces van muy bien Aquí vemos que en el 2022 Lo que se propusieron para el Q3 Todo se cumplió Y para el Q4 están en esto Este es el Roadmap Para que lo vean completo Y esta ya es la interfaz de usuario Aquí ustedes pueden Seguir el canal de YouTube de ellos Donde están todas las noticias Los requerimientos Los chats Aquí podemos configurar Toda la interfaz Cómo quiero que funcionen Los Stop Loss El Trading Stop El Take Profit Para los que quieran Que haga un video específico Mostrando cómo funciona Me lo dejan saber En los comentarios Si hay más de 50 Personas que quieran hacer Hago el video Para que lo puedan ver en vivo Quería mostrarles aquí Muy interesante El tema de Los bots Ya van a estar adentro El Copy Trading Las señales Y el Trading Quería mostrarles acá Muy rápidamente Los beneficios Que tiene esta interfaz Aquí podemos crear Órdenes Basadas en Take Profit En Stop Loss Y podemos crear Templates De órdenes De acuerdo a lo que Nosotros queremos manejar Podemos crear un template Que se pueda aplicar Para cualquier par Digamos que quiero comprar Un 10% Un 25 Un 30 Un 50 Un 75 En cada una de las Órdenes Que puedo crear En la grilla Y aquí puedo establecer El Trigger A la hora que quiero Que se dispare La orden El precio De la orden La cantidad Del volumen El equivalente Y que porcentaje De mis fondos Quiero utilizar Entonces como les decía Es bien interesante Ustedes aquí pueden tener Sus pares preferidos Pueden verlos Trabajando y funcionando De manera simple Pueden personalizar La interfaz Aquí les muestro Que tengo Algunas órdenes Con estos disparadores No me quiero extender No me quiero extender más Quiero Simplemente mostrarles Lo que es Y los que estén interesados En hacer Un nuevo video Para explicar Ya de lleno El funcionamiento Me lo dejan saber Está bien interesante Como se los digo Gratis Funciona muy bien Tiene unas herramientas Bastante innovadoras Y servicios Que no había visto En ninguna otra plataforma Para los que siguen El canal Y conocen algo De Bitsgap Esta plataforma Está aún más alto Que Bitsgap Y no cobra Bitsgap cobra 120 dólares Al mes Por servicios Parecidos A estos Entonces Por eso Quise traerlo Al canal Mostrárselos A ustedes Yo ya llevo Usándolo Alrededor De un mes Un poquito Más de un mes Y he estado Probándolo Antes de Hablar de ellos En el canal Ustedes saben Que me gusta Probar muy bien Las cosas Antes de Compartirles Ustedes algo Entonces Nada Esto es todo Lo que quería Compartirles La página Es Finandy.com Está en español O en inglés Y en varios Otros idiomas Y les dejo El enlace En la descripción Del video Para que entren Y la revisen Y la conozcan Un feliz día Para todos Y nos vemos En la siguiente Entrega